Hola, buenos días a todos. Bueno, hoy vamos a hacer, bueno, hoy vamos a dar a tres tipos de agradecimientos. Estos agradecimientos los vi en algo que dictan en Mindvalley, que lo hace Bishin Lakiani, creo que se llama, y pues son tres tipos de aprendizaje, y vamos a agradecer las cosas que hemos aprendido con estos tres tipos de aprendizaje, ¿sí? El primero se llama Kensho. Kensho es como un momento de dolor que nos hace madurar. Por ejemplo, puede ser una enfermedad, puede ser un fracaso que hayamos tenido cuando estuvimos en el colegio, en nuestra carrera, o alguna ruptura sentimental, algún fracaso que hayamos tenido, ¿sí? Pero sin embargo, detrás de cada fracaso siempre hay un mensaje. Entonces, es un mensaje del alma que nos ayuda como a crecer, ¿sí? Entonces, a veces, pues en la descripción de Kensho dice que es un mensaje del alma cuando nos obstinamos en vivir de cierta forma. O sea, nos obstinamos, se hace como referencia a que queremos eso y queremos eso, y no lo soltamos. Entonces, cuando no lo soltamos y las cosas, pues, no se dan, entonces hay algo que necesitamos aprender allí, ¿sí? Entonces, este es el primer tipo de aprendizaje. ¿Qué aprendemos? Como se dice, duramente, ¿sí? Aprendemos como a los golpes, con el sufrimiento. Sufrimos algo y por medio de eso que sufrimos aprendimos algo. Entonces, esto se llama Kensho. Voy a compartirles El temporizador y empezamos con nuestro agradecimiento. Listo. Entonces, recuerden, en este primer minuto vamos a agradecer por esos momentos difíciles que nos han pasado. A veces, en algunos, sí nos damos cuenta, sí vemos que hemos aprendido, ¿sí? Pero en otros no, en otros es un poco más difícil. Pero siempre, siempre, cualquier cosa que nos haga sufrir tiene un aprendizaje. Siempre. Entonces, vamos a agradecer en este momento por ese aprendizaje. Y si aún en esa situación difícil no hemos encontrado el mensaje, vamos a agradecer y pedir que nos muestre el mensaje que tenía, ¿sí? Porque había un mensaje. Y entonces, vamos a recordar esos momentos y el aprendizaje y agradecer por ellos. ¿Listo? Empezamos. Empezamos. Gracias. Gracias. Bueno, el segundo tipo de aprendizaje se llama Satori y habla sobre el crecimiento a través del descubrimiento repentino. ¿Qué significa? Significa que nosotros estábamos tal vez leyendo un libro o tal vez vimos que a alguien le pasó algo y entonces aprendimos, pero a través de eso que observamos o a través de eso que descubrimos. Cuando nosotros hacemos un crecimiento a través del aprendizaje Satori, pues es menos doloroso, ¿sí? Porque no tenemos como digamos que sufrir algo para aprenderlo, sino que lo aprendemos a través de darnos cuenta o de descubrir quiénes somos, ¿sí? Y lo que somos. Entonces así nos evitamos como más sufrimientos. Por eso es súper importante hacerse preguntas sobre nosotros mismos, porque si no nos los hacemos, la vida nos las hace, ¿sí? Y cuando nosotros descubrimos cosas de esta forma, aprendemos de esta forma, entonces es más fácil, pues, digámoslo como sobrellevar la vida, ¿sí? Entonces, en este minuto vamos a agradecer por esas cosas que hemos aprendido. No sé, las hemos aprendido tal vez leyendo un libro, las hemos aprendido, las descubrimos cuando de repente observamos cómo alguien se comportó de cierta forma y reaccionó de una forma en la cual nosotros nos dimos cuenta que no era la indicada, entonces nosotros no reaccionamos de esa forma porque sabemos qué resultados va a tener, ¿sí? Entonces, este tipo de agradecimiento, entonces en este tipo de aprendizaje vamos a agradecer por todas esas cosas que las hemos aprendido de esa manera, ¿sí? Y las hemos descubierto, tal vez leyendo la biografía de alguna persona. Si leemos la biografía de alguna persona, podemos ver qué errores cometió esa persona y entonces descubrimos qué errores no cometer, ¿sí? Entonces, vamos a agradecer por esos momentos Satori. Listo, iniciamos. Gracias. Listo. El siguiente tipo de aprendizaje, antes de continuar con el siguiente tipo de aprendizaje, quiero que recordemos que es muy importante que tengamos confianza en nosotros mismos, ¿sí? Y qué podemos hacer para tener este tipo de confianza, podemos desear, desear confiar en nosotros mismos, ¿sí? En este tercer tipo de agradecimiento, vamos a enfocarnos bastante en la confianza que tenemos en nosotros mismos, ¿sí? ¿Cuál es este tercer tipo de aprendimiento? Es cuando nosotros seguimos a una persona que admiramos por los logros que ha conseguido, ¿sí? Pero ese seguimiento a veces es como a ciegas en cierta forma, porque digamos que tenemos una persona que admiramos mucho, que hace algo y queremos ser como esa persona, pero hace cosas que a veces no comprendemos, ¿sí? Entonces, sin embargo, hay una cosa que me he dado cuenta y es que aunque de pronto no comprendamos eso que hace la persona y lo hacemos, cuando lo hacemos ya comprendemos por qué lo hizo, ¿sí? Entonces, en este tercer agradecimiento vamos a pensar en alguien que nosotros admiremos mucho, admiremos sus logros y sintamos que queremos ser como esa persona, ¿sí? Como ese maestro, no sé, puede ser un profeta, puede ser alguien que realmente admiramos mucho y queramos ser como esa persona, puede ser, por ejemplo, algún empresario, algún emprendedor, alguien que nos inspire mucho y queramos seguir, queramos ser como esa persona, ¿sí? Entonces, este tercer tipo de aprendizaje consiste en actuar en cuanto a ellos actúan, no significa que dejes de ser tú mismo, no, por ejemplo, digamos que admiramos una persona que ha logrado, bueno, ha alcanzado muchas cosas en su vida, ¿sí? Y esta persona que hizo fue disciplinada, entonces nosotros a veces es difícil adquirir nuevos hábitos y adquirir una disciplina en cuanto a una área, ¿no? Entonces, lo que hacemos es ser disciplinados y tratar de seguir a esa persona, aunque a veces la disciplina es dura, es dura en el sentido de que somos duros con nosotros mismos y el asunto también está en que aunque esa disciplina sea un poquito dura para nosotros mismos, nosotros disfrutemos ese momento en el cual estamos siendo disciplinados, ¿sí? De pronto al principio es un poquito difícil, pero eso es súper importante porque a la larga lo que más dura es el camino recorrido y no la meta. Si se dan cuenta, cuando ustedes alcanzan una meta, digamos, se graduaron y el grado lo reciben en un día y esa felicidad les dura una semana, pero el camino para lograr esa meta, no sé, fue de cinco años, digamos, ¿sí? Y entonces estar feliz solamente una semana no tiene sentido, pero si estamos felices los cinco años en los cuales construimos esa meta es mejor, ¿sí? Entonces siempre hay que tener en cuenta cómo tener como ese equilibrio y disfrutarnos el camino, porque a la larga el camino es el más largo, ¿sí? Y es el que perdura, ¿vale? Entonces, antes de, entonces vamos a hacer este agradecimiento que consiste en seguir a alguien, pero también disfrutar del camino, no olvidarnos de eso. Entonces recuerden, vamos a pensar en alguien que admiremos mucho y vamos a agradecer por eso que admiramos de esa persona y vamos a agradecernos a nosotros mismos porque vamos a conseguir eso que queremos y porque hemos conseguido lo que, lo que queremos. Realmente sí hemos conseguido lo que queremos, porque si estamos aquí en este momento es por las decisiones que hemos tomado y si nos gusta o no, eso es, eso también es cuestión de cada uno, ¿sí? Pero estamos donde hemos elegido estar y somos lo que hemos querido ser. Y si en este momento de pronto no nos gusta lo que somos, entonces evaluemos que queremos cambiar y como, como quién queremos ser y tratamos de ver qué ha hecho esa persona para llegar a donde está, ¿sí? Y mirar si podemos hacer lo mismo en ese sentido. Entonces voy a iniciar el temporizador. ¿Qué es lo que queremos ser? Gracias. Listo. Lo último que quiero decirles es que en el transcurso del día si pueden hablarse a ustedes mismos, es súper importante, ¿sí? Porque hay unas, sus células escuchan lo que se dicen a ustedes mismos. Entonces, por ejemplo, si quieren confianza en ustedes mismos, decirlo, si pueden, en voz alta, ¿sí? No necesariamente a alguien les tiene que escuchar, pero que se escuchen a ustedes mismos es súper importante. Y decir algo así como, no, nunca digan quiero, siempre digan deseo. Deseo tener confianza en mí, deseo tener confianza en la vida, deseo tener confianza en mi destino, deseo disfrutar cada día, deseo vivir cada momento y deseo vivir plenamente cada instante. Y recuerden confiar en ustedes mismos, ¿sí? Y recuerden que la diferencia entre escuchar la intuición y escuchar el corazón está en que el corazón a veces tiene miedo. Si les habla el miedo, que es una emoción, no es la intuición, ¿sí? La intuición no te habla con emociones. La intuición es algo que desde lo profundo sientes que debes hacer, ¿sí? Si es de tenerte, te detienes. Si es de seguir, sigues, ¿sí? Entonces, les agradezco mucho por acompañarme el día de hoy. Les deseo un excelente día. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.